Baja Vas De la montaña grande sigue crema y dura Y se alfocaba el sendero al paso del cuevo sura Los pájaros que en el monte saludaban la mañana Se asomaban al camino para verte a mis hermanas Baja Vas De la montaña grande sigue crema y dura Y se alfocaba el sendero al paso del cuevo sura Los pájaros que en el monte saludaban la mañana Se asomaban al camino para verte a mis hermanas Y era más lindo el paisaje Y más alegre la fuente Y más fresco el airecillo que te besaba en la frente Y era más lindo el paisaje Y más arena la fuente Y más fresco el airecillo que te besaba en la frente Un guirlo Que se embriagaba con el licor de las bodas Que Dios se puso a creinar y se me fueron las horas Solo a mí que en mi ranchito no me acababa mi vida No me quedo bien la gloria de la mañana encendida Y era más lindo el paisaje Y era más lindo el paisaje Y más fresco el airecillo que te besaba en la frente Y era más lindo el paisaje Y más alegre la fuente Y más fresco el airecillo que te besaba en la frente Gracias.